¿Qué es el proyecto de seguridad alimentaria en Peña? A través de la dotación de diferentes conocimientos, pero también a través de la dotación de varios recursos para ellos que son muy necesarios para su diario vivir, han ido adquiriendo habilidades y algunas de esas que han ido mejorando su diario vivir. Entonces, una cosa muy resaltante que se puede mencionar es el trabajo con las mujeres. Yo por lo menos por mi parte me siento orgulloso. El trabajo que se ha empezado a desarrollar con ellas es un proceso bien largo evidentemente, pero se nota que han dado pasos bastante importantes. Desde el paso de salir de esa timidez, de salir de ese enfrascamiento con mujeres del norte potosí, que ya desde luego sabemos que es muy duro desde el terreno. Entonces, ellas han empezado a organizarse, a mejorar su autoestima a través del trabajo que tienen. Entonces, ese trabajo es para nosotros, yo pienso por lo menos como institución, que es fundamental. El hacer que la brecha entre la desigualdad de género que hay entre hombres y mujeres dentro de la provincia y también dentro de nuestro país, pues se vaya aproximando, se vaya acortando esta brecha para que se vaya de una forma en un tiempo futuro, se vaya igualando los roles entre hombres y mujeres, se vaya igualando o se vaya, en realidad diríamos en el tema de equidad de género, se vaya igualando. Por otro lado, una cosa muy fundamental es el tema de la seguridad alimentaria. Si bien ellos tenían conocimientos ancestrales sobre el manejo de sus recursos naturales, pero con el proyecto se ha empezado a ver cómo podemos mitigar todo lo que es el cambio climático con todos estos conocimientos, porque para poder adquirir solamente un poco, es decir, una cantidad reducida con los pocos recursos que tenían, y cuando llegaban a casa, bueno, les duraba un poco más que un par de días, tres, una semana máximo de cada mes. Entonces, se imaginarán cómo esto implicaba en el tema de costos y esas cosas. Con la incorporación de estos huertos, hortícolas, dentro de las familias, pues se ha visto cómo las familias muy contentas han empezado a cultivar sus hortalizas y han empezado a adquirirlas, a decir, a familiarizarlas dentro de la alimentación con bastante facilidad. Ellos han empezado a consumir, han visto que dentro de la preparación de los alimentos era muy agradable, entonces han empezado a consumir y dicen, fenomenal, nosotros ya no necesitamos migrar a las ciudades ni a unos centros poblados a comprar, sino nosotros producimos para consumir. Inclusive, ya como también hay un pequeño salto en algunas familias, diríamos un pequeño avance, el tema de que ellos ya comercializan sus productos, sus hortalizas. En el tema de los rebaños criollos, es decir, vemos que dentro de lo que se trata el manejo de los rebaños, ellos lo hacían empíricamente o lo poco que han adquirido el conocimiento de sus padres. Con el proyecto, hemos visto cómo ellos poco a poco han ido, desde el lugar donde duermen sus animales, desde el lugar como acobijan sus animales, ellos han ido mejorando. Con la incorporación de los nuevos rebaños, se ha visto cómo la calidad de los rebaños también ha ido mejorando. En el tema de la sanidad, del cuidado de sus animales, se ve cómo también ellos ya, sus animales van creciendo de mejor forma, ya desparasitados, más limpios, un poco más grandes, porque, claro, estos animales para ellos se consideran, se consiste, diríamos, en un ahorro, un fondo de ahorro, un fondo financiero de ahorro, diríamos, para que cuando ellos, cuando necesitan, cuando hay una necesidad muy urgente del tema de salud, del tema de comprar algún tipo de medicamentos, cosas, esto es como una alcancía de donde cogen un animal y lo van comercializando, entonces, con lo cual pueden comprar estos medicamentos. Entonces, diríamos que, a medida que ellos van mejorando su calidad de animales, es decir, de su rebaño, van a poder adquirir, van a poder comercializar sus animales a mejor precio, y entonces, eso va a ir a mejorar también la situación de vida de las familias. Todo este paquete de trabajo con las mujeres, trabajo con los rebaños, con las hortalizas, con la producción, con la mejora de la producción, se nota como las familias, poco a poco, van cubriendo, satisfaciendo más la necesidad alimentaria, es decir, la necesidad de cómo ellos, a principio no podían cubrir su ciclo completo de una gestión de producción, no la podían cubrir, ahora con su producción, sí, alcanzan a cubrir, es decir, antes tenían un producto agrícola que les duraba solamente, de todo el año, les duraba 8, 7 meses, con el proyecto, se ha logrado hacer dos campañas de cultivos, se ha logrado hacer un cultivo de hortalizas, animales más sanos, entonces, esto ha ayudado a que se tenga un ciclo completo de alimento disponible para que ellos puedan consumir. Entonces, yo digo, gracias a las personas que van haciendo posible que se logren, que lleguen estos proyectos aquí, que se financien estos proyectos en Bolivia, en las diferentes zonas, porque realmente se ve como se tienen grandes aportes desde estos recursos.